Esta distancia me hace feliz Me duele amarte y estar sin ti También estoy viviendo esta situación Sufro por no tenerte, necesito tu amor Tú y yo estamos sufriendo y es injusto Porque si nos amamos no estamos juntos Este amor se ha convertido en un tormento Porque si yo te quiero no te tengo No es justo que sufres tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así No es justo que sufres tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así Yo no quiero estar sin ti, me siento extraña Quiero despertar contigo en cada mañana Y yo vivo con tu nombre en mis palabras Y en mi mente siempre tú estás grabada No es justo que sufres tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así No es justo que sufres tú sin mí Que sufras yo sin ti, amándonos así Tú longe y yo te santo Tú y yo estamos sufriendo y es injusto Porque si nos amamos no estamos juntos Porque si nos amamos no estamos juntos Este amor se ha convertido en un tormento Porque si yo te quiero no te tengo No es justo que sufres tú sin ti, amándonos así No es justo que sufres tú sin ti, amándonos así Yo no quiero estar sin ti, me siento extraña Quiero despertar contigo en cada mañana Y yo vivo con tu nombre en mis palabras Y en mi mente siempre tú estás grabada No es justo que sufres tú sin ti, amándonos así No es justo que sufres tú sin ti, amándonos así No es justo que sufres tú sin ti, amándonos así